Pa, 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 ra, ra, ta, ra, ra, ta Yo todo te lo doy Y yo todo te lo doy Y yo todo te lo entrego Lo poco que queda de mí Lo mucho que espero de ti Sin ti, ¿qué sería yo hoy? Lo que soy, lo que tengo Lo tengo gracias a ti Y te lo agradezco así Haciendo una canción Una canción solo para ti Que hable de tu bondad Y del amor que sientes por mí Y yo todo te lo doy Y yo todo te lo entrego Lo poco que queda de mí Lo mucho que espero de ti Sin ti, nada es ya muchísimo Sin ti, poco es ya tantísimo Tú sabes llenar mi vida Me das esperanza, mi querida Hoy puedo decirlo alto Hoy puedo decirlo alto Muy alto y muy claro No, la sola cosa que deseo Es tenerte siempre a mi lado Sin ti, nada es ya tantísimo Y yo todo te lo entrego Y yo todo te lo entrego Y yo todo te lo entrego Lo poco que queda de mí Lo mucho que espero de ti Y yo todo te lo entrego Y yo todo te lo entrego Lo que tengo, lo tengo gracias a ti, y te lo agradezco, así. Haciendo una canción, una canción solo para ti, que hable de tu bondad, y del amor que sientes por mí.